Por la blanda arena que da del mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muras llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sábado. Te requiebre el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida alfonsina, vestida de mar. Dormida alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Dormida alfonsina. Dormida alfonsina. Bájame la lampa un poco más. Nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonso, y la con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida, alfoncina, vestida de mar. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!